¿Bien y tú? Bien. Con mucho calor. Hace mucho calor, ¿verdad? Sí, está horrible. ¿O soy yo? No, calentamiento. Está pesado. Acabo de terminar de ver Star Wars, pero el episodio 4. El 4, el primero. El primero, sí. Yo ayer vi Regreso del Jedi. Ah, ¿sí? Ah, muy bien. Nosotros el sábado vimos... Nosotros vimos el retorno del Sith. El retorno del Sith. Muy bien. The Revenge of the Sith, o el retorno of the Sith. ¿Por qué se llama? Deja de ir por un vasito de agua que me estoy mirando de sí. Sí está, te deja. Ah, ¿ves? Diferencia. Ah, y necesitamos nuestro cuadro atrás. Sí, pero... No se alcanza a poner ahí. Dice, para alguien que no ha visto Star Wars, ¿por dónde comienzo? Ah, esa es una buena pregunta. Por las primeras. Las primeras de los años 70. Yo creo que es la primera, que es la del 77. El episodio 4. Oye, pero le digo a Mario, oye, acuérdate que hoy tienes que decir May the 4th be with you. May the 4th. Ajá, y dice, ¿qué es eso? Y yo... Y mañana es... ¿Cómo que qué es eso? Mañana es Return of the 5th. Mañana. Entonces hay que continuar. Sí, el maratón. Yo a veces... ¿Sabes qué pasa? Que a veces igual, hasta cuando estoy pintando, las pongo y nada más las tengo como de... Ah, sí. De background. O estoy diseñando la computadora, lo que sea, y entonces los tengo ahí. Y los oigo, ¿no? Como de... Sí. Ya son tus compañeritos. Son mi compañía. Sí. Bueno, a ver, este Arturo estaba preguntando la primera pregunta del Minjor. Ajá. Si no sabes nada de Star Wars, ¿por dónde comenzarías? Pues, como comenzamos todos, por la primera, ¿no? No, no todos comenzamos. Bueno, sí, no. A mí me tocó ver todas las películas en cine. O sea, yo soy el más... ¡Wow! Vi todas. ¡Wow! Y Star Wars, cuando la vi, la tenía ocho años. Siete años, ocho años. Entonces fue para mí así de, ¿qué es esto? O sea, es más, ahorita que la volví a ver, pues vuelves a recordar todo eso, ¿no? Pero es que ahora, ahora la gente que está acostumbrada a apretar un botón y ver 500 películas de este tipo, ¿no? Bueno, en 1977, que no había nada visto y que una película tardaba seis meses en cartelera, duraba. Que tenaban una película al año de esas, pues era todo un evento. O sea, la verdad, verla es como que me transformó todo, ¿no? O sea, nunca había... ¿Cuánto era entre película y película? ¿Dos años? O sea, 77 fue la primera y luego el Imperio Contraataca fue en 1980. Entonces, para esa época, pues tres años eran toda una vida, ¿no? Porque... Toda una vida, claro. Es más, yo ahorita que estoy viendo la escena final, que ves que llega a Han Solo, le dispara a la nave que va a Darth Vader y sale ahí como volando en el espacio. Yo siempre me pregunté y les preguntaba a mis papás, papá, Darth Vader está vivo, ¿verdad? Por favor, por favor. Por favor, está vivo y va a regresar, ¿verdad? Es que para mí, cuando yo lo vi, yo odiaba a los rebeldes, o sea... ¿Cómo no? Sí, yo era del Imperio. Pero es que yo creo que el diseño, el diseño de los personajes estaba súper cuidado, ¿no? Todavía, ¿no? Todavía. Y los hacían como... Este rollo de muy atractivos, ¿no? Todo lo que era el Imperio, todo lo que eran los cascos estos que usaban. Todas las... Sí, memorables. Ajá. Pero yo creo que todavía fue un poco accidental, ¿no? Por ejemplo, o sea, Boba Fett se volvió un héroe de la nada, o sea... Ah, sí. No tiene gran cosa en las películas, pero de pronto la gente nos volviamos locos, todos queríamos tener Boba Fett, o todos nos sentíamos Boba Fett, o queríamos ser Boba Fett. Claro. ¿Cuál es Boba Fett? Boba Fett es el cazador de recompensas que atrapa Han Solo en The Throne of the Jedi. Ahorita la vamos a ver. El que salió en la última. El casco que no quieres que me compre. Es que Jimena... El primer hermano del Mandalorian, vaya. Anda del Mandalorian. O sea, no hemos visto de Mandalorian, porque Luis quiere como portarse tan políticamente correcto. Sí, estoy a punto de vista. me dijeron que me iban a mandar la serie por internet desde... No sé cuándo, pero no me han mandado nada. Yo tampoco la he visto. Yo pensé que te la iban a mandar por Amazon. No, pues todavía no sale. Bueno, ya sabía de qué se trata. Ya investigué. O sea, ya me la sé, pero no la he visto. Sí, dicen que está muy buena. Sí, quiero verla. A ver, pero Boba Fett es el actor negro no es el... Bueno, si ves los personajes del que salieron en el episodio 2, es un actor que es maurí. Eso tenía Star Wars. ¿Es el papá de todos los clones? Los clones. Lo que decía... Star Wars lo que me gustaba es que era como muy incluyente. Tenías una protagonista mujer muy fuerte, ¿no? La princesa. Tenías actores asiáticos, negros, este... Bueno, monstos de todo tipo. Claro. Y que después en las últimas películas vuelven a hacer lo mismo. Una mujer que es protagonista, que es muy fuerte. Pero, por ejemplo, un autor maurí, que era este cuate que sale de Boba Fett o de Jan Goffett, que es el padre de todos estos, hacen como toda esta mezcla de actores como muy desconocidos. Es más, ahorita en los créditos me quedé a verlos al final. Y el primer actor que reconocen es a Peter Cushing. Que Peter Cushing era este actor que salía en las películas de la Hammer, de terror, como Van Helsing, como este Frankenstein. Eran, la verdad, puros desconocidos. Este George Lucas agarró como a los actores ingleses que eran muy buenos actores, pero que ya iban como en un declive, ¿no? Y dijeron, ah, estos los vamos a contratar. Los fans se van a acordar de estos actores como Alec Guinness, como Peter Cushing, como Christopher Lee después, ¿no? De esos grandes actores ingleses, pero que ya iban en decadencia, Oye, pero Christopher Lee estaba en la misma época que Peter Cushing. ¿Cómo le hizo Christopher Lee para ser inmortal? Porque Christopher Lee era Drácula, entonces ese vivió, bueno, se chupó a todos. Años, o sea, Peter Cushing murió casi después de hacer Star Wars, o sea, la verdad, este, Christopher Lee era más joven que él, pero él murió hasta hace poquito, o sea, es el poder de la fuerza. Pero no, del poder del Sith, porque este... Sí, el Sith fue la fuerza, pero del Darkseid, porque este Peter Cushing no era Sith, ¿no? No, Peter Cushing era un, era un burócrata, él no era... Era un burócrata. Sí, era el que era general, era el que le daba órdenes a Darth Vader, pero este cuate no tenía el poder. A ver, sigo sin entender algo, ¿por qué Darth Vader, siendo tan poderoso, no es el mandamás de todos ellos? Al final, al final esta Padme le dice a Obi-Wan antes de morir, le dice, tiene todavía algo bueno, él, dentro de sí. Entonces espera, porque lo va a tener. Lo va a salir, va a salir ese ser bueno que él ya conoce a Luke y conoce que está su hija y todo. Y al final... Le salió un poco tarde para mi gusto, pero... Sí, tarde. Se tardó como tres películas y como diez años. Pero exacto, que no hubiéramos tenido si hubiera sido bueno o no, si hubiera tardado tanto. Ajá, tenía algo ahí, pero todavía tardó mucho en salir. Yo lo que me acuerdo es que también es el primer recuerdo que tengo de haber ido al cine. Ajá. O sea, tengo... Yo recuerdo como, pues sí, como imágenes nada más, pero... Pero sí me acuerdo mucho que llegamos al cine, estaba mi mamá, no me acuerdo, alguien más iba, pero estaba mi mamá y lo primero que recuerdo así es al Java de Hot. ¡Oh! Gigante, o sea, enorme, porque aparte nos había tocado los asientos de hasta adelante. Entonces, era una cosa así, como tenerlo, ¿no? Con esos ojotes y esas cosas, tenerlo como tan cerca, ¿no? Tan grande, la pantallota gigante, porque eran estos cines gigantes de pantallas enormes. Sí. Y entonces, yo sí me acuerdo haberle dicho a mi mamá, mamá, ya vámonos. Y haciendo cuentas, estaba haciendo cuentas hace rato, tendría yo cuatro años, o sea, súper chiquito. Y luego ya me acuerdo mucho que a la salida me compraron mi Luke Skywalker con una... Que era como pirata porque tenía la espadita como fluorescente. ¡Ándale! Y entonces, sí lo que me acuerdo es que me aventé todo el camino jugando de regreso a la casa en el carro, todo el camino en la parte de atrás del carro, del asiento de atrás con el muñequito, ¿no? Jugándola. Me acuerdo perfecto. ¿No recuerdan de estas cosas que eran como para... de... como palitos, pica palitos, no sé cómo decirlo. Ah, sí, como palillos. Palillo, ¿no? No, que eran como para las botanas, que eran en forma de espadita, Sí, claro. Todas las venden, ¿no? Al ponerle fosforescente. Las venden. Todavía. ¿Todavía las venden? Sí, claro. Debes... No, venden cualquier cantidad de tonterías. O sea, es una cosa de locos, ¿no? O sea, no ganas para comprar tanta tontería. Bueno, ¿y cuándo te nació el amor por Star Wars? Pues, es que de esa vez, o sea, ya, justo estaba escribiendo hace rato eso, que ya no hubo vuelta atrás. O sea, porque yo tenía dos primos más grandes que yo y entonces ellos también estaban, ¿no? Super metidos. Entonces, nos veíamos para ver las películas, para jugar con los juguetes. Los papás eran una especie como de competencia de ver qué juguete te compraban. O sea, qué juguete te compraban a ti, qué juguete te compraban al primo. Los juntabas, este, si había una construcción cerca o algo, bueno, las arenas, ahí se fueron 30 muñecos. El Zarlacc se los comió a todos. El Zarlacc se los comía. Pero lo que sí me, lo que sí es que no, o sea, estaba yo tan chiquito porque aparte era el más chico de mis primos. Entonces, estaba yo tan chico que no, no captaba como la, la, pues, la trama. O sea, la fui entendiendo conforme fui creciendo. O sea, incluso el, el, el Imperio Contraataca me parecía como hasta aburrido. O sea, ¿no? Como decías que, ay, pasa mucho tiempo con Yoda y Yoda nada más habla y como que. A ver, espérate, ¿no lloraste cuando Yoda se muere? Pues no, porque me tenía harto. No, se transforma. Se, ajá, trasciende, diría Chabela Vargas. Bueno, yo no sé por qué relaciono la muerte de Yoda con la muerte de mi bisabuela. Murieron el mismo motivo. Yo creo que han de haber muerto como, como en la misma época porque yo me acuerdo que las películas las pasaban en Canal 5. A ti ya todo. Claro, ya. Después, tres años después. O sea, a mí, pero, o sea, las pasaban en Canal 5 y duraban todo, o sea, era ver todo el día Star Wars. Entonces me acuerdo que cuando se murió Yoda, bueno, y fue el derrame de lágrimas, así, la muerte más traumática después de la mamá de Bambi. Sí. de Yoda, sí. Pero yo sufrí más con la muerte de Darth Vader. Pero fue la muerte, la primera, la que creíste que fuera la primera. No, cuando ya muere, cuando muere, este, en el retorno al Jedi. Oye, la muerte de la bailarina de Yadda me parece una tontería, o sea, como de, ¿no? Ah, sí. Sí, está llena de puras muertes absurdas. O sea, ¿por qué la mata? ¿Qué le quería? O sea, siempre me quedó como de, ¿qué le quería hacer? ¿Por qué la mata? No preguntes. Ha de haber sido muy terrible. Ha de haber sido como perverso el asunto. ¿Tú cuando te entró el amor? Yo desde niño, o sea, yo tenía siete años cuando vi Star Wars. ¿Y la viste con los dos? No, él tenía, este, tres años. Mi hermano tenía, no, cinco años. Sí, los dos los vimos. Es que, en los años setenta, pues, era... O sea, que no había como restricciones. No, pues tú podías entrar a ver esas películas porque eran, de fantasía, ¿no? Pero, yo recuerdo haber visto la primera película que envíe en cine, fue Tiburón. Ay, qué horror. Y yo tenía como seis años y me quedé traumado así por vida. Claro. Y el siguiente año, pues, fue Star Wars. Entonces, imagínate, era como esperar todo un año al evento cinematográfico que saliera, ¿no? Claro. Y, en este caso, cuando fue Star Wars, yo me quedé así de, ¿qué estoy viviendo, ¿no? Casi, casi de, ¿qué es esto? Me encanta. Y también, pues, vi las películas en las salas gigantes. Era un solo cine. Era todo un espacio para un cine, no eran los multiplexes ni nada de esto. Es más, Plaza Universidad, que es donde yo fui a verla, era, no estaban todavía estas multicinemas, sino existía el cine más grande que había, que era el Dorado 70. Ahí, Dorado 70, porque todos eran 70, eran los años 70, ¿no? Entonces, ahí vi la película y vi, pues, un montonal de películas, King Kong, o sea, todas las grandes, las de Batman, de Tim Burton. O sea, como que las películas más impactantes de cada año, las estrenaban así. No era la curiosidad que hay ahorita, ¿no? Que ves 50 mil películas así, que ya sabes qué va a salir en un año. La verdad, era muy difícil verlo. Y era una expectativa increíble verla, y duraba seis meses en cartelera, y la veías mil veces en el cine. No las quitaban, como ahora, ¿no? Que constantemente cambia, cambia, cambia. Sí, una semana y bye. Lo que recuerdo es que no salieron ya después de lo del cine, porque yo la única que vi en el cine en ese momento fue el retorno al Jedi, pero yo lo que recuerdo es que tardaron mucho en llegar en beta o en VHS, ¿no? Las oficiales. Entonces, había como las piratas, que o las grababan de la tele, o las grababan, las sacaban de no sé dónde. El chiste es que las veías en pirata, porque no había manera, no existían las oficiales. Y luego como que se perdió, o sea, llegaron los ochentas después de los revistas del Jedi, y ya nadie hablaba de eso, ya no encontrabas juguetes de nada, o sea, ya se perdió completamente, y si las podías ver en VHS o en beta, ¿no? Yo creo que yo las tenía, eran unos casetitos así, y las veías, pero ya después, fue hasta que estrenaron la siguiente trilogía, que ya sacaron los CDs o no sé qué. Sí, han de presidio VHS, ¿no? Sí. Y ya las podías ver, y entonces ya fue cuando yo entendí ya muchas cosas de la trama, como de ya grande, y decía, ah, claro. Sí, a mí me pasó también, como dices, que fue como un limbo, desde los años 80, que fue 83, hasta que salieron las nuevas películas, fue 99, imagínate, o sea, todo, y yo recuerdo que la primera película que bajé en Torrent, imagínate en Torrent, cuando salieron, en 1999, claro, fue, fue el episodio 1, la amenaza fantasma, que existía este rumor de que había un sistema que te permitía descargar películas digitales, quién sabe cómo, ¿no? tardó como una semana en bajar el archivo, tenemos un módem conectado, varios amigos bajándola, y hace cuenta que estábamos nosotros así, platicando de estupideces, pero cuando suena la fanfarria de la 20th Century Fox, así nos quedamos, ¡ya bajó! fue así como de ya, casi casi de nació el niño de nuevo, porque además, era ver la película cuando aquí en México tardaban seis meses en estrenarse, no era como, como igual, como ahora que las películas, las películas, las estrenan casi, hasta incluso antes, que en Estados Unidos, ahí tardaban las películas seis meses en estrenarse, o hasta un año, ¿no? salían de Estados Unidos y esperarte, nada de que lo veías en, en páginas de internet, o en video, no, no era, esperarte que esté el cine, pero el Torrent fue esta como plataforma que permitió como acceder a un montón de películas, que era, era difícil accederlas, y hasta que salió Netflix y todo este rollo, ¿sabes qué? también hace poquito, este, volví a recuperar, las películas originales, no las versiones digitales, ¡ay! ¿qué tal? ¿y qué tal están? están increíbles, mira, unos cuates de la República Checa, imagínate el rollo, ¡ay, guau! unos checos, lo que hicieron fue digitalizar, los VHS originales de los años 70, 80, esos, esos VHS son muy raros de conseguirlos, porque la República Checa fue desaparecer todo eso, y lo que hicieron fue, vamos a meter las versiones nuevas, remasterizadas, redigitalizadas, con nuevo sonido y todo, y la verdad son una mierda esas, porque le meten los efectos digitales, que son, la verdad no eran muy buenos en la época, ahorita sí son increíbles, ¿no? Pero hace 20 años eran muy malos. Sí, no, y las escenas nuevas, como que, hay unas que no vienen al caso. No, para nada, y estos cuates lo que hicieron fue hacer una restauración increíble, que, es más, le hicieron tan bien, que les dieron chance de dejarlas, dijeron, está bien, ¿sabes qué? No les vamos a, ni a meternos en la cárcel, ni los vamos a perseguir, ni nada, vamos a dejar, es que esas películas, es un crimen, lo que hizo, sí, un crimen, mira, hace poquito estaba viendo justamente un artista que hace, y mucha ilustración para carteles, y no sé si has visto esta película que se llama, la gente contra George Lucas, es un documental, es un documental, no la vi, pero sí me suena, sí, es un documental de los fans, que, se han quejado por toda esta transformación, por todo lo que le dio en la torre Lucas a sus películas, ¿no? Bueno, yo creo que pudo haber sido peor incluso, en un afán como de conciliar, pero, sí pudo haber sido peor, o sea, le pudo haber metido más mano, y creo que quedó bien, o sea, con todo y todo, sí, sí es un error, me parece que es un error, pero no es tan grave, ¿no? Bueno, ¿cuál es el error más, bueno, el cambio más? Lo que pasa es que la película se hizo con un presupuesto muy limitado, eran películas baratas, no eran las grandes producciones, ya después fueron, pero cuando él vio, él tenía muchas ideas que, que no se pudieron realizar, por cuestión de efectos especiales y dinero, digo, la primera película costó poco, pero ya después se hicieron multimillonarios, estos tipos inventaron el merchandising, entonces, lo que hizo Lucas fue, él fue el primer promotor de las gráficas en computadora, es más, el estudio Pixar, ves que era un estudio que él tenía, Lucas lo tenía para hacer, este, como investigación en, como el modelado tridimensional, y gráficas en computadora, sí, se lo vendió Steve Jobs, y Steve Jobs hizo el estudio que es Pixar ahora, pero ellos fueron pioneros en las gráficas en computadora, que eso fue una de las grandes cosas que hizo Lucas, hacer un estudio de efectos visuales y de audio, que fuera como a la par del espectáculo que era ver una película, es más, 2001 la película de Kubrick, tenía unos efectos visuales muy increíbles, impresionantes para él de Foca, pero no era esto, no era este rollo espectacular, era contemplativo, era la nave que tardaba así media hora en cruzar la pantalla, era un rollo muy raro, cuando esto salió fue así de wow, la música, o sea, era todo un rollo como espectacular. Sí, 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 era, qué bueno, qué bueno que no, a mí la escena que no me gustó, yo creo que por un poco también como por, porque fue lo primero que vi, toda la, toda la secuencia de Java de Hot, me encanta, siempre me ha gustado mucho, sí, y las ediciones metió una, una nueva canción, o sea, cantan otra canción, y mete personajes hechos en computadora, que no tienen nada que ver con lo que había hecho antes, y entonces como que, de pronto hay un, hay un personaje que se pone como a rapear, ¿no? Sí, pésimo. No, no, vaya, ni se me antoja ni comprar el mono, vaya. Malísimo, sí, 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 recuerdo. Pésimo. El anterior era increíble, yo tenía la banda de esos músicos, entonces era Drupi McCool, así se llamaba el personaje, y ahora no, no me acuerdo los demás, pero era el piano este como circular, era el elefante. Max Rivo, ajá. Max Rivo, ajá, y el elefante, y los músicos estaban ahí, como el clarinete, y la cantante. Entonces, esos sets, esos sets también eran increíbles conseguirlos, porque, aquí, igual, como era tan difícil conseguir todo, la verdad, los que habían de importación, algunos, y los que traían marcas mexicanas, no era como que pides en Amazon, no, o sea, no, para nada. No, para nada, o sea, si tenías un tío que iba a Estados Unidos, o tu papá iba, o lo que sea, tú le encargabas, o ibas tú y ya, pero, pero sí, o sea, yo, por ejemplo, la banda esta de música, nunca la tuve, y siempre me quedé con ganas, entonces, en una de esas me la compro, pero, este, sí, ¿no? Como, como toda esa secuencia de Java era fabulosa, o la nave esta pequeña, ¿no? Que, donde, donde tiene como la, plataforma donde lanzan a, a Luke Skywalker, eso es lo que, eso no la entiendo, no entiendo si sí la hicieron, o fue la última que hicieron en juguete, o, porque ahora la estoy viendo, como anunciada en Amazon, así, como, un poco, como, me parece como incluso barata, ¿no? No sé si es una nueva versión, estoy como confundido, pero la quiero, por supuesto. Toda la secuencia. Toda se resumen a, bueno. Es que Jiménez no creció con eso, porque hace poquito sacó Star Wars, los de Lego, sacaron los cascos, entonces, está el casco, por supuesto, el de Boba Fett, fue el primero que salió. Y entonces, ¿y ese qué? O sea, ¿por qué sale ese? Y salió también el, el, el piloto de las T-5, de los, casa T, de los, del casco negro, y el de Stormtrooper, o sea, los tres cascos salieron. Y pues, por supuesto, yo tengo el casco de Stormtrooper, ¿no? Este, ese sí lo pude, lo pude negociar. Pero es que, es que, este, quienes crecimos con ese rollo, eran objetos de culto, ¿no? Sí, o sea, sin, pero sin llegar a ser como, a decir que es como un rollo machista, porque finalmente la princesa Lea es otro, otro tipo de heroína para la época, no había más opciones para las niñas. O sea, o a la hora de que jugabas con los boñitos y los juguetes, etcétera, ¿no? O si eras niña, o te tocaba la princesa Lea, o te tocaba la princesa Lea, ¿no? ¿No? Había de otra. No había, entonces como que las niñas decían, pues sí, juego un rato a ser la princesa Lea, y luego ya me voy a la Barbie, porque, ¿no? Y nosotros no, nosotros éramos, o Luke Skywalker, o eras, o eras Han Solo, o Darth Vader, o, o, o Boba Fett, o, ¿no? O sea, yo recuerdo que, yo recuerdo odiar a mi primo, porque mi primo tenía como cinco Stroke Troppers. Ah, no, se lo pueden. Y yo nada más tenía uno, ¿no? Entonces ya, era como, él sí tenía el ejército, yo le, yo recuerdo, él, yo recuerdo, oye, él sí tiene el ejército, y yo no, ¿no? Él sí tenía el ejército. Sí, muy chistoso, y, pero, pero también, por ejemplo, sí, sí sabía que los juguetes, en Estados Unidos eran mucho más baratos que aquí, por ejemplo. Sí. ¿No? O sea, tú ibas a Estados Unidos y con lo que te comprabas aquí uno, de ayer te comprabas dos, o te comprabas tres. Había un, porque ahora lo que entiendo es que había como una edición de juguetes mucho más grande, ¿no? O sea, hacían, no sé, mientras en México Lili Le Día hacía, no sé, digo, por decir una cifra, 100 muñecos de Luke Skywalker, en Estados Unidos hacían 500, ¿no? O sea, era como más accesible. Sí. ¿Qué vas a decir? No. No, yo nunca tuve. Yo todavía tengo los muñecos de los años 70 y 80, pero a ver, si mi mamá no los tiró a la basura. Seguro, ¿no? Seguro millones. Yo tuve mucho, yo tuve mucho, muchos juguetes. Mira, ¿qué es Alfonso? ¿Leo? Ah, no, un amigo que se conectó a Alfonso, que también es fan. ¿También le gusta? Sí, Alfonso, este, Alfonso también es fan. Y Alfonso puede recordar justo la, la, la anécdota que te contaba de la primera vez que bajamos en Torrent una película que fue el episodio uno. Seguro Alfonso nos puede comentar ahí de eso, porque conectamos un módem una semana para bajar una película. Y pregunta, ¿cuánto les costó eso? Nada, porque usábamos la red, la red de la Ibero, imagínate. De una manera súper ilegal, o sea, no puedes descargarte. Ahora ya informática bloquea todo eso. Claro. Pero nadie sabía qué era eso, tardó años. Nadie sabía qué era. Bajabas carteles, o sea, de música bajabas por el Napster, ¿no? Bajabas una cantidad de música, o sea. Nosotros nos, y bajamos la página de no sé qué sitio, también te digo, la República Checa, no sé qué, que lo ripearon, de una sala de un cine que vieron y grabaron. Digo, era toda una locura ese rollo. Este, pero era el precursor de lo que ahora vemos como streaming, ¿no? O sea, te bajabas la película. ¿Y dónde la guardabas? La bajábamos en un disco duro, o sea, porque eran gigas del tamaño del archivo, o sea, ahora, ahora ya compras un USB de 64 gigas y te cuesta 200 pesos, ¿no? Pero en esa época tenías que tener un disco duro para que guardara toda esa película. Claro. Tardaba años en verla. Le dimos una calidad pésima, pero para nosotros era, wow, lo estamos viendo antes que todo mundo, ¿no? Y, y este, y ya después cuando fuimos a verla en la película, ya, pues ya sabíamos de qué tratar. O sea, también fueron a verla a las 12 de la noche. Claro, Lo que hicimos con el episodio 1 es que teníamos un amigo en común que es un freak de Star Wars, que se llama Ricardo Romero. Ricardo, él sigue siendo freak de Star Wars. Él tiene tres hijos, entonces lo que hace él es que les compra a sus hijos un juguete y a él otro. Entonces, a él les compra sus juguetes, esos rompanlos, y a Ricardo le compra, él mismo se compra uno. Entonces, este cuate, él era creativo de McCann Erikson en los años 90, en los años 2000. Y entonces, ya sabes, creativo de McCann Erikson, pues era de los, acá, de los buenos. Entonces, en Pabellón Polanco, lo que hizo fue, él dijo, y me dijo, oye, quiero rentar una sala para ver el episodio 1. Le dijeron, oye, no, eso no se puede hacer aquí, no, no, es renta de salas. Bueno, quiero comparte todos los boletos de esa sala. Entonces, este cuate imagínate hace 30 años, ¿no? O 20 años, que haya comprado todos los boletos de una sala, y que solo haya invitado a sus amigos, wow, fue una cosa increíble, porque la vimos, sí, a las 12 de la noche, era la sala para nosotros. Nadie, excepto puros fans de Star Wars, la vimos. Y, por supuesto, cuando estalla al final, este, cuando estalla, cuando al final ganan, ganan estos, ganan los que eran los rebeldes, o algo así, Ricardo Romero levanta las manos, así como, como celebrando que ganó la rebelión. Wow. Pero, pero ahí no gana la rebelión, porque, bueno, cuando rehicieron, cuando reestrenaron todo esto, ves que destruyen la estrella de la muerte, o sea, vimos, vimos una de las películas que, que se reestrenaron, en versión digital, no era la amenaza fantasma, eran las versiones que, remasterizadas digitales, cuando, cuando veíamos los efectos, entonces, Ricardo así, imagínate el tipo que salta, cuando estalla la estrella de la muerte, así, ¿sabes quién es ese güey? Ah, claro, Ricardo, que no pasa, lo ha visto mil veces, pero aún así, celebra que la estrella de la muerte, la hayan destruido, es que fue la primera vez, que vimos las versiones, remasterizadas, en el cine, que claro, es diferente. Bueno, a mí, cuando estrenaron, el despertar de la fuerza, que fue hace, ¿cuántos años? ¿4 o 5? Sí. ¿Cuál es el despertar de la fuerza? En 2015. La primera de la última, ¿de la primera de Rey? Ajá, la primera de Rey, o sea, obviamente fui a la, no sé si es la primera, pero era el estreno, no sé qué, y cuando, cuando empieza la música, ¿no? La gente, en la sala, gritando como loco, o sea, ¿no? Sí, una emoción, súper fuerte, ¿no? Así como de, como de, ¿no? Y aparte, estaba súper emocionado, porque mi mamá fue la que compró los boletos, entonces fue como de, a ver, si te llevo, de 4 años a ver Star Wars, ahora te llevo de 40, ¿no? Bueno, de 5, ¿no? Claro. Mi mamá, o sea, siguen siendo niños de su mamá. Claro. Me compró, me compró el, ¿cómo se llama? El BB-8. El BB-8 para las palomitas, o sea, vaya, era yo. ¿A dónde va? Espérate, te voy a enseñar. Sí, yo también tengo, justo que dices eso. Tengo mi vaso, tengo mi vaso de BB-8, mira. Ándale. Todavía tiene palomita. Tengo uno de los últimos. Mira, te voy a enseñar otro de sus juguetes nuevos. Ah, vamos a enseñar juguetes, ok, ok. Uy, lo malo es que aquí no tengo ninguno, pero mira, ve este. Ay, qué maravilla. Este alto de Lego. Está padrísimo. Este está increíble porque tiene un microsensor aquí, es un microcontrolador. Ahorita comentamos esta anécdota que está diciendo Alfonso, es que lo mueves con un iPad, ahorita te lo muestro. Claro, es que Alfonso está comentando una vez que cuando fuimos en 2001 a la E3, a Los Ángeles, nos tocó el estreno del episodio 2. Ok. El episodio 2, es que fuimos al teatro chino, imagínate, antes de que fuera el teatro Kodak, en Los Ángeles, en Hollywood, y dijimos, pues, ¿qué tenemos que hacer? Nada, vamos a ver esta película, la del episodio 2. Fuimos, como de los primeros que vimos la película, nos formamos en una fila, tardamos cuatro horas en entrar a la película. Pero lo que tenía la película, es que era la primera proyección digital, en un cine digital. Es que, lo que ha hecho Star Wars en la época, toda su historia, es como innovar en tecnología, el primero en meter el sonido THX, que era este sonido envolvente para el audio de las películas, los primeros en meter las gráficas en computadora, así fueron, pero la primera proyección que vimos fue del episodio 2, en la proyección digital, y ahorita, ya a la distancia, pues, la ves como los cañones de Epson, ¿no? Ahorita que se ven así, ¿no? Pero cuando la vimos, fue así de, oye, no hay glitch, ¿no? O sea, no se ve cuando se cambia el rollo, no hay basura, proyector. O sea, ¿qué es esto que estamos viendo, porque nunca habíamos visto una proyección digital a una pantalla gigantesca en el teatro chino de Los Ángeles, ¿no? Fue como un rollo con puro freaky gente en Los Ángeles, ¿no? O sea, esos cuantos aplaudían los trailers, gritaban en los trailers, ajá, porque además estrenaron uno de los trailers de Matrix, algo así, la de Matrix, la 2 o la 3, y cuando la pusieron, no sabes, la gente gritaba, ¿no? Sí, fue toda una, ha sido toda una experiencia de, durante mucho tiempo, o sea, si la viste de chiquito y tu mamá te llevó, yo he llevado a mi mamá a ver todas las películas, si ella me llevó también a los 7 años, la llevé a ver todas estas nuevas, o sea, por supuesto. Sí, ¿ahora qué va a pasar? ¿De qué? Ya viene, ya viste que hoy anunciaron que este Taika Waititi, el que hizo el de Jojo Rabbit, va con mi fan. pero no leí, ¿qué va a hacer? Van a hacer una peli nueva, ¿no? Ajá, van a hacer una película nueva, con un universo nuevo. A ver qué tal queda, porque este cuate, pues es como de comedia. Digo, él es bueno, me gusta, y es muy fan también. Es que estos rollos de fans, o sea, si no eres fan, no, no, como que no le agarras la onda. El episodio 1, La amenaza fantasma, o sea, salías, salías del cine, pues contento, porque eras fan, y tenías que decir que sí te había gustado, pero en realidad es, no de algo. Sí, es una mierda. Cuando vimos a Jaya Arbinks, dijimos, ¿qué es esto? ¿Es el primer personaje computador? Y imagínate, todo lo que se gastaron para ser nuestro personaje, sí, muy malísimo. Lo que salvaba, lo que salvaba era, era Ewan McGregor. Ah, bueno, Ewan McGregor siempre salva la situación. Y Dar Paul. Ewan McGregor salva todo siempre. Y Dar Paul, que por cierto, Alfonso Escudero, que siempre nos está comentando aquí, él tiene una colección de espadas. ¡Wow! Ajá, tiene las espadas que son como las oficiales, que ahora ya las venden así, las consigues hasta en Palacio de Hierro, pero las espadas son las que tienen el sonido cuando se mueve y cuando chocan, se escucha el sonido de esa espada. O sea, específicamente de esa espada, claro. Y tiene un sonido diferente, no son iguales cada una de las espadas. Y por supuesto el color y otros rollos, ¿no? Que tienen así de frics. Alfonso tiene una de las espadas. Tiene la de Darth Maul, que es doble. ¡Wow! Entonces la puedes retronar y usar dos espadas o la puedes juntar. Y hasta puso un muñequito tapándose la cara. ¿Pero de qué? ¿De vergüenza o qué? Sí, porque Alfonso puso un muñequito. De friki, le da pena ser friki de Star Wars. La otra vez que fuimos a Palacio de Hierro, le dije a Jimena, ya está la espada nueva de Kylo Ren. Es la nueva. Porque la nueva tiene nuevos efectos de sonido. Costaba $7,000, pero no me dejó. Es que también es un dineral. O sea, te digo, yo vivo aquí cerca de donde hay una, los teatros Telmex, o los teatros centro cultural, y hay una tienda de coleccionistas ahí. No, bueno, o sea, yo solito me prohíbo pasar porque paso y casi, casi es llegar así, abrir la cartera y decirle a la señorita, ¿para qué me alcanza? Oye, ¿y de Star Wars no salieron como de estas tarjetas de los beisbolistas? ¿Salió de todo? No, salió de todo. Mira, a mí me tocó hace unos años supervisar una tesis de mercadotecnia del merchandising. Wow. Y entonces, me dije, ma, tú dales una asesoría, una alumna en centro. Y yo le dije, ve Star Wars. Digo, esta chica más, mucho más joven, no, las películas, la verdad, no la habían enganchado ni las había visto. Pero le dije, comenté, quienes inventaron el merchandising fueron ellos. Es más, en la película, creo que igual Alfonso me puede decir si estoy equivocado o no, pero Lucas lo que dijo fue cuando le produjeron la película, le pagaron una basura de sueldo, algo así, muy poco les pagaron, pero le dijo, yo quiero los derechos del merchandising de la película. Y con eso, quédate tú con la película, págame lo que quieras de basura, pero el merchandising, los productos que se generan de la película, yo soy el dueño. Y creo que con ese deal que hizo con 20th Century Fox, que en un principio dijeron, ah, sí, claro, quédate con tus juguetitos, ¿a quién le importa eso? Este cuate, lo que había visto él era eso, puede decir, no, mira, el negocio de esto no es la producción de la película ni la creación de la película, como está pasando ahorita. El problema que ahorita estamos viendo con la suspensión de las películas es que, ¿qué vas a vender de la película, si ya no, si no se está produciendo, ahora una película, por ejemplo, la última, la de Skywalker, costó 300 millones de dólares y 150 millones de dólares fue de merchandising, de la creación de toda la mercadotecnia de la película, ¿no? ¿Cuál es Skywalker? La última que vimos, la de Rey, que es el legado de Skywalker. Ay, pero ella no es Skywalker. Es su Padawan. No, 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 no. Es como si dijera, yo soy Ximena Youda. Claro. No, 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 no. Pero bueno, ahora sí, platícanos de toda la serie que has hecho de pinturas basadas en Star Wars. Pues, pues, empecé haciendo dibujitos justo de los, de los, este, personajes, como muy a mi estilo. Dije, ay, mira, qué divertido, no sé qué, y de pronto, sí, lo que sí, dije, yo quiero hacer los, las obras grandes, hacerlas como en óleo, este, darles un, un enfoque como muy, eh, muy religioso en el sentido que a mí me, me, me conecta muy bien la parte de, la parte de, pues sí, como de la religión, de esta, de esta parte religiosa de la fuerza, ¿no? Como un dios, como, me interesa, me interesa mucho como la, la, la comparación o el paralelo hacia, hacia el cristianismo, ¿no? Este, que no nada más es el cristianismo, sino mucho, culturas mucho antes del cristianismo también están basadas en el elegido, en el, en el, ¿no? En la parte mala, en el equilibrio, en el, en el sacrificio, entonces está, es bien, bien interesante cómo es que George Lucas hace, hace una, una, pues se apropia de estos mitos religiosos milenarios y los convierte en una saga, ¿no? Entonces lo que yo quería hacer era un poco como regresar un poco la partida, decir, pues ahora te lo regreso, ¿no? Y hay, hay ciertos cuadros o ciertas obras del arte universal, casi todos son cristianos, ¿no? En donde me, se me, se me, se me antojó mucho como interpretar, por ejemplo, a un santo con Boba Fett, ¿no? O, o la virgen con, con, obviamente con, con princesa Lea, ¿no? Este, o un, un, una cosa esta es como medieval, ¿no? Un, como se dice, hay una, de esos que abrías, como, como un biombo, como un, como un biombo, tiene un nombre. ¿Carnino? No, el de, como el, Carnino de las Delicias, ¿qué es? Sí. ¿Un tríptico? ¿Un panel? Un panel, como, sí, como esto, pero hecho con, con Darth Vader y con todos sus, sus artefactos, ¿no? Este, un poco retomar, por ejemplo, a Da Vinci con la virgen de las, de las rocas y ponérselo la misma, la misma composición triangular de la cabeza de Java, ¿no? O sea, era como una locura, pero me, se me antojaba muchísimo. Un, un, un cuadro que me, que me gustó mucho en la colección Tirsen en, en Madrid, que es una, la virgen del árbol seco, que es una cosita así chiquitita, este, donde está una virgen trepada en un árbol seco, me redimía, me remetía mucho al emperador con sus rayos, entonces, lo, fue lo que, lo que hice. Ajá, o sea, estuve como boceteando mucho, en realidad, sí, y ya después, este, empecé como, como los óleos, y, eh, pues, sí me aloqué, porque sí los hice grandes. Entonces, pero, pero la verdad es que no los hubiera disfrutado tanto, si, si los hubiera, si los hubiera hecho chicos. Bueno, oye, y en el de Darth Vader, se le ve el ojito, ¿y quién está en el ojito? Es la imagen de Anakin, Anakin de niño. Ah. Cuando está como, en el, en la primera, la primera peli, la de la amenaza fantasma, él está como caminando en la arena, y tiene los dos soles de, ajá. Ajá. Entonces, él como que se está reflejando, digo, toda mi obra es acerca del niño interior, y del, del niño, entonces, ¿no? Es una, una buena. Bueno, ¿y cuál fue la que más te gustó? Ay, es que, hay todos, ahí sí. Ay, ya soy como papá orgulloso, quiero a todos mis hijos igual. Sí, o sea, bueno, por ejemplo, el que, creo que el primero que empecé fue el, bueno, el Luke Skywalker, que es como, el Luke Skywalker es como el Cristo redimido, este, perdón, resucitado, ¿no? Que sale de la tumba y se presenta en este como glorioso, así como la bandera del cristianismo. Es de gusto. Y, este, y en el momento en que estaba en la exposición de Bartolomé Bermejo, ¿no? Que amo, este, dije, ¿cómo lo, con qué personaje lo, 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 lo obligo, ¿no? Y en eso, este, salió la idea de hacerlo Boba Fett. Entonces, el, el San Miguel, arcángel de, de, de Bartolomé Bermejo, es, eh, San Boba Fett ahora, ¿no? San Boba Fett, eso está padre. Vas a traer. En lugar de, está como combatiendo, tiene como la misma posición, y en lugar de, de, de vencer al diablo, porque está como al, en el de Bermejo el diablo está como, lo está como pisando, acá lo que está ven, este, venciendo es el Sarlacc, ¿no? Porque oficialmente Boba Fett logra salir del Sarlacc, ¿no? ¡Ah! Ya sé cuál es. El Sarlacc es, este, este como gusano que estaba enterrado en la arena. Es que la otra vez platicamos con Jimena de Dunas. No sé si la viste en la película de Lynch. No, no, no. O bueno, es que Dunas, y bueno, ahorita la van a volver a hacer, y es un libro también, así, son seis libros, sensísimos. Es que Lucas tiene mucho de esta mitología que tú cuentas, además de, de basarse en los, en, en, como, en todo este rollo cristiano, porque, por ejemplo, la fuerza, es como esta fuente de inspiración, como el Espíritu Santo, ¿no? Casi, casi. Sí, La mamá, la mamá de Anakin, es, tiene una inmaculada concepción. Por supuesto, sí. O sea, no, no tienen padre, Anakin no tiene un padre, son los midichlorians, no sé qué robos inventaron, pero sí es muy religioso. O sea, ahorita que vimos en la última película, la de Rise of Skywalker, que, que sale el emperador, y que, sale de la nada, pues, todo el tiempo está hablando de eso, de que los que resucitan, de los que viven después de la muerte, de los que se sacrifican, para que el otro siga. Es más, los Jedi son todos como monjes, eh, franciscanos, ¿no? Todos son, sí, 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 son las setas, ¿no? Todos deben de, deben de dejar, ajá, las tentaciones del cuerpo. Yoda todo el tiempo le está diciendo a Anakin eso, debes de concentrarte en esto, ¿no? No te apegues a las cosas, porque si te apegas a las cosas, y las cosas te controlan, y bueno, todo este rollo como muy medio budista, y medio cristiano, ¿no? Al final. Sí. Pero cuando tú ves todas estas cosas, y con tus cuadros, y tus imágenes, es que es exactamente así, ¿no? O sea, o sea, para el fan, fan, o sea, el que sí conoce toda la mitología, es como muy claro, ¿no? Por eso no se nos hace, un poco lo que te escribí en el texto así de introducción, este, que es, es como una religión, ¿no? Sí, lo es, lo es, lo es. Tú le crees todo. Bueno, yo, a veces, tú crees todo, ¿no? Soy como, soy más bien ateo, digamos, yo no, no, no profeso ninguna religión, ni creo en las religiones, incluso soy como antireligioso, entonces cada vez que alguien me dice, ¿no? Alguna de mis tías me dice, Dios te bendiga, y yo le contesto, que la fuerza te acompañe, tía. Always. Always. Es que ahorita escuchamos tres veces ese diálogo, y todo el tiempo lo dicen, ¿no? O el de, I got a bad feeling about this. Ándale, también lo dicen varias veces. En todas, ¿no? En todas las dicen. En todas. Ajá. Oye, pero a ver, otra pregunta técnica. Pero, ¿no se supone que nadie creía en la fuerza? No, lo que pasa es que era, era, Al principio, sí. Sí. Este Tarkin, Moff Tarkin, que es Peter Cushing, le dice, tú eres el último de esa religión. Ajá. Esas son supersticiones, tus creencias. Nosotros somos el poder tecnológico, ¿no? O sea, el imperio es como, como Google, ¿no? Google, Amazon, Facebook, todos juntos, que pueden controlar planetas completos, ¿no? Y tienen un sistema de destrucción grande. Entonces, ellos no creen. Todo el tiempo le están diciendo, Darth Vader, tú y tus religiones. Pero, a ver, el que es el jefe de todos ellos, no es como el máximo. Sí, pero es una figura que nunca se ve, o sea, siempre está tras la oscuridad, no, no, todos los demás. Es una burocracia gigantesca, o sea, los soldados, los generales, el soldado, el soldado, el soldado que solamente atiende a un tipo de, que cuida solamente al emperador, el que cuida al otro. O sea, es una burocracia gigantesca. Es más, ellos fueron derrotados por la burocracia, no por la fuerza. Sí, literal, sí, sí, sí. Pero tiene todo este rollo religioso, ¿no? De, de los trajes de los, por ejemplo, todos estos trajes como blancos, rojos, los, los cascos y las, como, como si fueran los, el papa, ¿no? No, el Ku Klux Klan. Bueno, todos ellos utilizan esa, esa simbología religiosa. El Ku Klux Klan son cruces, son todos de blanco, y se visten como estos, en España, ¿no? Estos que se visten con las, como, como celebrando la Semana Santa, ¿no? Que tienen estas como capuchas, y, y salen todo el tiempo. Es un rollo como interior. Lo que pasa es que Lucas agarró toda esta mitología y, y nada más le dio la vuelta y lo puso en un planeta, pero. Sí, o sea, es toda, es como todo un historiador, ¿no? Incluso un historiador del arte, o sea, ajá, capta todo, no nada más de las religiones o de las mitologías, este, o romanas o tibetanas, incluso, digo, Java, este, perdón, Yoda es, es el, está basado en el Dalai Lama, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no nada más eso, sino también de la Segunda Guerra Mundial, o sea, la primera orden es como muy nazista, ¿no? Es muy de nazis, es, es los símbolos, este, todo es formes, ajá, agarra de aquí, de allá, o sea, ¿no? Como, como, todo lo vuelve, lo revuelve en el mismo universo, eso está súper padre, ¿no? A mí me gusta mucho este tipo de artistas, que se nota que conocen, que se nota que leen, que se nota que, ¿no? O sea, que leengan todo y lo vuelven, lo vuelven, lo revuelven y lo vuelven a presentar, ¿no? Sí, esto, la otra vez platicábamos acerca de la historia de ellos, ¿no? De, que Lucas, este, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, y Steven Spielberg eran así amigos, ¿no? Imagínate los amiguitos, salgo con mis cuates, y estudiaron en UCLA, en la Universidad de California, en Los Ángeles, o sea, ellos veían a Kurosawa, claro, veían a Kubrick, ¿no? Sí. Tarkovsky, o sea, o sea, no eran, no eran como una bola ahí de, no, no, de, buenos para nada. De ahora, ajá, de ahora me voy a fusilar Almodóvar, pero ya, ¿no? Ajá, sí, como mucho de ahora, ¿no? No, más bien, a ver, agárrate a Kurosawa y los samurái, y mételes a esta filosofía mística, y del Tíbet, y usa toda la imaginería nazi, ¿no? Y mételos en un, en, y usa el viaje del héroe, ¿no? Ajá, y los combates, los combates que son como combates reales de la Segunda Guerra Mundial, o sea, armarlos, armando robots con, con desperdicios de, de lavadoras, de planchas, ¿no? que de pronto, pues gente, que, que lo que tienes a la mano, ¿no? Eso era imaginaria pura, ¿no? Padrísimo. Sí, sí, y por eso es que se tiene el poder que tiene, ¿no? O sea, digo, por eso tiene a sus aficionados como nosotros, ¿no? Que estamos, que podemos hablar todo el día de esto. todo el día, literalmente. Ajá, pero, pero es eso que a lo mejor, este, no lo ves ya ahora en muchas otras cosas. O sea, ¿por qué funciona de Mandalorian? ¿O por qué funciona la de los clones? Pues, honesto, puede que no te guste todo, ¿no? Puede que odies a Jaya Binks y dices que es una mierda. Sí, está bien, pero, o sea, todo lo que es el fenómeno que creó, mira, hay un maestro en centro, siempre teníamos esta discusión, porque yo daba clases en cine, y esos maestros me decían, es que es pura basura lo que te gusta a ti, o sea, ese cine de efectos especiales es una mierda. Le dije, a ver, todos los cines son efectos especiales, si no hay efectos especiales, no hay cine, es documental, o sea, lo que estás hablando es, no estás hablando de ficción, estás hablando de, el cine fantástico, ¿no? Estas fantasías, estas fábulas, ¿no? Estas sagas, es esto, no es contar historias de una manera que no sea lo cotidiano, ¿no? Aunque son personajes cotidianos, ¿no? Las situaciones no son cotidianas, entonces, esto es extraordinario, ¿no? Lo que viven ellos, y es imposible que suceda, y dentro de su mundo tiene su lógica, ¿no? Entonces, es necio pelearse y decirse, ¿cómo es posible que el emperador regrese? No, ¿qué no viste que Yoda regrese? ¿No viste que Obi-Wan regresó? O sea, o sea, es como este, Yo digo que Rey va a estar embarazada de Kylo Ren. Puede ser, ¿no? Nosotros queríamos que se casaran. Y ahí viene el proceso. Se venzaron. Se venzaron. Pero con la fuerza nada más. Sí, pero la fuerza ya ves que es muy poderosa. Es muy poderosa, realmente. Hace cosas que uno dice, ¡uy! Padre, ¿no? Padre el papel de Kylo Ren. Me gusta el personaje. A mí me gusta Kylo Ren. ¿Por qué él como que no les gustaba tanto? ¿Cómo no? Y es muy buen actor este cuate. De los mejores actores que hay, claro. Sí. Él, sí, no sé si sabes que él es Marine también, ¿no? Sí, sí, sí. No, lo tengo identifica. Hay un TED Talk muy bueno de él porque él les daba clases de teatro a los Marines. Wow. Y él era soldado y estuvo en Irak o no sé dónde estuvo. Sí, sí, sí. Y él decía que la actuación como que le purificó de los demonios de la guerra. Que el seguro, claro. Y está muy buena esta TED Talk porque él les dice, yo les enseñaba a los soldados que son, digo, los soldados quienes son, pues la escoria, ¿no? Los que mandan, agarra un rifle y vete a disparar. O sea, a menos que no sean, que sean algo como generales o algo. La verdad, el soldado raso es un soldado que no tiene una formación ni nada. Es incluso hasta pobres, ¿no? Muchos sí que se meten al ejército para tener algo, ¿no? Ajá. Y él les decía, les daba clases de actuación. Y hacían ese, pues coñas obras de teatro, ¿no? Es que de esta manera, todo esto que estamos metidos aquí, gracias al arte, ¿no? Gracias al artístico, ¿no? De alguna manera, exorcizas esto que estamos viviendo, que es esta locura, que es la guerra, ¿no? O sea, por eso él se clavó tanto en, por ejemplo, en Patterson, ¿no? En el personaje de Jim Jarmus. Patterson, puede ser de comedia, la acabamos de ver en la película esta de Zombies, de Jim Jarmus también. Él es un policía así con, con este, ¿cómo se llama? Bill Murray. Con Bill Murray. Ajá. Y que le dice, ay, tú sí tienes todo el guión completo. Sí. ¿Y qué va a pasar? Ay, pues, ¿pa' qué te cuento? Sí, pero, pues, lo mismo que decíamos, son actores que, que tienen una formación, o sea, no ponen a cualquier mono, así no, no pongas a cualquiera, y ya que actúe, ¿no? Está todo, como muy sencillo. Bueno, al principio sí pusieron a cualquier mono que nada más actúe. Sí, claro, al principio sí, porque no había actores, pero, por ejemplo, Alec Guinness, Liam Neeson, Peter Cushing, o sea, sí, había un soporte. ¿Cómo es que muere tan rápido? Liam Neeson sí muere rápido, pero Qui-Gon, la fuerza de Qui-Gon se sigue. Es que tenía, tenía que correr a hacer la lista de Schindler. Ajá, de su otro amigo. ¿Cómo eres? Bueno, ahora, ¿cuál es el personaje que menos les gusta? Jaya Binx. Sí, coincidimos, Jaya Binx. Ahorita, hace ratito, tuve una discusión con un alumno, en Instagram, porque él decía que Ray era el peor personaje, y yo le dije, ¿cómo es posible que digas que Ray es el peor? El peor es Jaya Binx, o sea, creo que también hay un rollo allí, cuando los personajes femeninos son fuertes, tú de repente sientes que, que no debe ser, ¿no? O sea, por ejemplo, el personaje de Ray que me encanta, que, que yo dije, qué bueno que ella es la, Jedi más fuerte, ¿no? Sí, claro, sí, 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 yo también, sí, me gusta, pero Jaya Binx sí es, es como malo, es forzado, es obviamente mal actuado, o sea, si quitamos el Jaya Binx de la película, no pasaría nada. ¿Deberías hacer tu pintura de Jaya Binx? No, jamás. Pero seguro te quedaría muy bien. No hay manera, no, no, no. Oye, pero ¿sabes qué? Jaya Binx, y seguro Alfonso Escudero también me puede comentar, él, él vota a favor de la creación del ejército de los clones. En el episodio 2, creo que es el voto de los Gungans, o el voto del planeta de Naboo, que decide la construcción del ejército de los clones. Entonces hay una escena en la que ya, Jaya es senador, que eso fue terrible. ¿Cómo ponen este personaje malísimo? Bueno, 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 vivimos en México. Claro, claro, sí, no, no, no. Bueno, se hizo Star Wars en Estados Unidos. Hay decenas, hay decenas de Jaya Binx en nuestro congreso. Sí, sí, puro inepto. Oye, ya se nos está acabando la hora, nos quedan un minuto cincuenta segundos. Ok, ¿qué hacemos? ¿Con qué quieres cerrar? Yo, pues, este, pues, que estoy loco por, por, por mostrar las obras, exponerlas, no he tenido suerte, y luego con el coronavirus menos, pero, este, pues, quiero exponerlas, o sea, a ver si no me aviento más. Este, este ya me lo hice este año, este de Rey, que es basado obviamente en la, en la piedad, ¿no? Sí. Y entonces, este, pues, a ver si no me aviento más. También debe, tengo que cerrar y empezar a hacer otras cosas. Entonces, este, sí, me gusta como, como exponerla, ¿no? O armar algo, un cataloguito o algo así, a ver que sea. Están hermosas. Muchas gracias. Sí, pues sí, ojalá. Si no, mientras se línea, ¿no? Para que las, todos se pueden ver, ¿no? El video te quedó increíble. Ay, sí, ayer lo soltamos, tú padre, ¿no? Bueno, hoy lo solté en la mañana, sí. Sí, hace rato lo estuve viendo todo. Quedó, quedó bien, porque ya, como que también incluso metí los cuadros en los que me basé. Ajá, eso está muy bien. Se entiende mucho mejor, sí. Le da el contexto a todo, sí. Sí, 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 sí. Pues bueno, ya se acabó el tiempo. Y ya se acabó el tiempo.